¿Qué es la Comisión Permanente del Congreso General? Su argumento fue que no cuentan con los nombres de quienes integrarían la Comisión Permanente. El PRI miente otra vez, las fracciones parlamentarias aquí presentes en tiempo y en forma entregamos quienes serían los integrantes de la Comisión Permanente. El grupo parlamentario que no ha dicho quiénes serán sus integrantes es el grupo del PRI. Por ello, responsabilizamos al grupo parlamentario del PRI y sus aliados de si no se integra una Comisión Permanente para este periodo de receso, sería su responsabilidad. Dense cuenta la hora que es y revisen las votaciones. La última estuvo integrada por un total de 349 compañeras y compañeros. Las horas seguirían transcurriendo y es más que obvio que lo que van a buscar es hacer el tiempo que sea necesario para que llegue la minuta que tuvo modificaciones de la Ley de Seguridad Interior. Ese es su intención y además con la idea de que llegue y obviar absolutamente todos los trámites sin que los legisladores puedan revisar con oportunidad la minuta aprobada en la Cámara de Senadores. Esto sería absolutamente inaceptable y por ello los integrantes del Frente Ciudadano por México, los integrantes de MC, de PRD y de PAN denunciamos que si el Congreso mexicano se queda sin la integración de la Comisión Permanente fue por la clara negativa de la Presidenta de no poner a votación algo que por ley tiene que hacerse. Yo lo lamento, lo lamento como Presidente de la Junta de Coordinación Política que el Congreso mexicano esté en riesgo en no tener una comisión permanente en este periodo de recesos porque dejaría de estar integrado el Poder Legislativo que siempre necesita tener una vida, un contrapeso del Poder Ejecutivo. Y es cuanto y daría la palabra a los demás coordinadores de los grupos parlamentarios. Bueno, pues muy rápidamente. Se trata de una maniobra, eso está bien claro. Se trata de alargar esta sesión. Curiosamente, como ha dicho mi compañero Marco Cortés, quien no ha presentado su lista de integrantes para la permanente es el PRI. Y la Presidenta dice, bueno, pues demos un receso de 30 minutos para que se integren las propuestas. Se trata pues de una maniobra que no la vamos a aceptar de ninguna manera. Vamos a platicar en este momento los coordinadores parlamentarios que estamos aquí presentes. Vamos a platicar también con Morena para ver qué es lo conducente. Pero no nos vamos a prestar a la maniobra dilatoria para que venga, para que recibamos, así sea a las 10 u 11 de la noche, una minuta que desde luego no tiene, no contiene lo que el pueblo mexicano desea. No estamos de acuerdo pues con estos procedimientos y desde luego vamos a actuar en consecuencia. Gracias. Como ustedes lo han visto el día de hoy, lo que está haciendo el PRI es un chantaje irresponsable. No tiene otro nombre. Está chantajeando para hacer tiempo a costa de mantener la vida institucional del poder legislativo. Es nuestra obligación y así hemos actuado en consecuencia los grupos parlamentarios aquí presentes, integrar la comisión permanente para que funcione en el periodo de receso. Sin embargo, el PRI está dispuesto a todo, incluso a sacrificar la estabilidad y la institucionalidad del poder legislativo con tal de sacar una minuta que, ustedes lo saben, está siendo discutida en este momento en el Senado de la República. Desde el Frente Ciudadano por México lo decimos con toda claridad. Nosotros vamos a ser respetuosos de la ley. Entregamos en tiempo y forma los nombres que deben integrar la comisión permanente. Y el PRI, sin chantajes y con responsabilidad, tiene la obligación de poner en este momento a discusión y a votación la integración de la comisión permanente, si no, ellos serán los responsables de que el Congreso de la Unión no tenga un órgano tan importante y vital para la vida pública de México. Muchas gracias. ¿Qué tal, diputados? Buenas tardes. Para efectos de precisión y claridad de la posición que está asumiendo el Frente, ¿ustedes están en contra de que se vote Seguridad Interior antes de concluir este periodo ordinario de sesiones? Punto dos, ¿estarían ustedes porque concluya hoy mismo el periodo ordinario que se clausure una vez que elijan a los integrantes de la permanente? Y punto tres, ¿los coordinadores parlamentarios del Frente no pueden garantizar que sus diputados se queden a cumplir con su responsabilidad en el recinto? Por favor. A ver, aquí hemos estado los integrantes de los grupos parlamentarios del Frente Ciudadano por México, que es un frente legislativo aquí en San Lázaro, diputadas y diputados de los tres grupos parlamentarios. Hemos estado cumpliendo con nuestra responsabilidad, no se nos puede acusar de que no estemos atendiendo aquello para lo que estamos aquí y que es un mandato de la gente. En segundo lugar, hay que decir que nosotros hemos manifestado muy claramente una clara oposición a contenidos esenciales de la Ley de Seguridad Interior que se aprobó aquí con una escasísima votación a favor, que después se ha estado discutiendo en medio de reclamos sociales y de una condena internacional de la ONU, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de organismos diversos, defensores de derechos humanos, que le han exigido abierta y públicamente al Estado mexicano que no vaya a aprobarse una ley con ese contenido. Y por lo tanto, por supuesto, no ocultamos que nosotros no estamos a favor de que una ley con estas características salga adelante y al mismo tiempo también dejar muy claro que menos estaríamos dispuestos a admitir, como ahorita lo dijo el diputado Marco Cortés, un trámite fast track, que eso es lo que quiere el PRI, un asunto tan importante, tan fundamental para la vida del país y que está hoy en el centro de la atención de una parte muy importante de la sociedad. Quieren pasarlo como si fuera algo absolutamente sin un sentido fundamental, sin un contenido como es el que tiene esta ley, cómo vamos a aceptar que se le dispensen trámites, que es lo que quiere hacer el PRI, es evidente, o que les digan a ustedes lo contrario, que le digan a la gente del pueblo de México que no es cierto, que le van a dar todos los trámites. El acuerdo de que el día de hoy concluíamos, por cierto, salió desde los órganos directivos de la Cámara y no precisamente propuesto por nosotros. Nosotros estamos en la idea de que pudiéramos irnos hasta mañana, pero se acordó y a todo mundo lo aceptó que fuera el día de hoy, porque el día de hoy también concluye el Senado de la República. Entonces, se concluirían las dos Cámaras en sus trabajos y es cuando entra en función de la Comisión Permanente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les quiero preguntar, pues también es una obligación, una obligación legal, pues votar también por un auditor superior de la federación. El auditor Juan Manuel Portal termina su mandato el 31 de diciembre y pues me gustaría, primero ya sabemos la posición, por ejemplo, del PAN, pero me gustaría saber también la del PRD, porque Martínez Nery nos dijo que era irresponsable no votar por un auditor superior de la federación. Entonces, ¿qué pasó, diputados? ¿Echo para atrás cuál es la posición actual de ustedes en cuanto al auditor superior de la federación? ¿Nos vamos a quedar con otra institución acefala? Es de nuestra total preocupación el Sistema Nacional Anticorrupción y ustedes recordarán que este sistema se logró gracias a la participación de muchas organizaciones de la sociedad. Sin ese respaldo no hubiera sido posible que hoy tuviéramos la legislación secundaria que da vida al Sistema Nacional, ya tenemos la ley, faltan los nombres, por ejemplo, en los fiscales o en el auditor. Como ustedes bien saben, la Comisión de Vigilancia de la Cámara hizo una propuesta, por cierto, por unanimidad, propuesta en la que no estaban todos los nombres que nosotros propusimos, por ejemplo, Mauricio Merino, que propusimos se integrara en esa terna. Sin embargo, ya cuando la terna fue pública, la sociedad se acercó a los diversos grupos parlamentarios, a expresarnos sus preocupaciones respecto del proceso de la integración de la terna y respecto de los mismos nombres propuestos. Lo que la fracción del PAN, en este caso, solamente dijo es, es necesario escuchar a la sociedad, es necesario revisar con calma los perfiles para lograr no sólo un acuerdo de dos terceras partes, sino para que este nombramiento por ocho años en el naciente Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo genere confianza a los legisladores, sino que genere confianza a los diversos sectores de la sociedad, por cierto, aquellos a los que se debe hoy tener el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello es que pedimos tiempo para actuar con responsabilidad y con congruencia con la gente de la sociedad que a veces no se siente completamente representada en esta Cámara de Diputados. Gracias por tu pregunta. ¿Es cierto que el PAN era un auditor carnal como lo dice el PRI? No, bueno, absolutamente falso. Nosotros queremos un auditor superior de la Federación sin ningún vínculo partidista. Gracias. Mire, es claro que al PRI no le interesó el tema el día de hoy, ni siquiera estuvo en la mesa de la discusión, ni siquiera en el orden del día. En ese sentido, pues, ¿quién está obstaculizando? Pues evidentemente el PRI, no es el caso nuestro. Nosotros, como responsables, porque un compañero nuestro estuvo al frente de los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y se hizo todos los esfuerzos necesarios. El día de hoy no se inscribe ese punto como parte de la orden del día. Gracias. Bueno, está bien, está bien. Hace rato decía Jesús Esma que para que un titiere se mueva necesita un titiritero y que a ustedes al frente lo está manejando Ricardo Anaya. Se autocrítica. Muy probablemente. Y que a ustedes los está manejando, bueno, a los del frente los está manejando a su antojo Ricardo Anaya, pues por sus intereses electoreros que traen. Entonces yo quisiera saber qué tan cierto o no es esto que dice Esma, porque dice un día están de acuerdo y al rato se desdicen, igual que el PRI, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente aquí el juego que tiene cada quien en este tema? Y también, Marco, preguntarte si es benéfico para el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, pues que es previo al cierre, pues estén peleando y esté incierto el nombramiento de la Comisión Permanente. Gracias. Miren, cree León que todos son de su condición. Eso es lo que hay que responderle al diputado Sesma con el debido respeto, porque el titiritero del Verde y particularmente en este caso de quien nos acosa a nosotros, ya sabemos dónde está. O son varios, o son varias manos las que lo mueven. La telebancada, ya sabemos a qué se debe y también desde Los Pinos, evidentemente. Aquí, imagínense que hasta hubo risa que digan que Ricardo Anaya nos está a nosotros moviendo en nuestras decisiones. Por eso decía, cree León que todos son de su condición, que todos somos iguales que él, y no. Estén indecisos y que naufrague el nombramiento de los integrantes de la Comisión Permanente. Gracias. Diputados. Es absoluta responsabilidad del PRI, Margarita. El PRI es el que tiene y tenía hace unos minutos la obligación y la responsabilidad de votar la Comisión Permanente. No lo hicieron. Diputados y diputadas, muy buenas tardes. Dos preguntas. La primera, con todo respeto. Siempre al final el PRI y sus aliados terminan haciendo lo que quieran. Ustedes, ¿cuál es su siguiente acción? Si es que van a esperar. ¿Cuánto tiempo van a esperar y cuál es la acción que van a emprender para evitar precisamente que el PRI siga alargando el tiempo para que llegue aquí a la Cámara de Diputados lo que se está discutiendo en el Senado? Porque eso es lo que quieren. Es tiempo, quieren alargarlo y como les digo, siempre al final aplican lo que ellos quieren. ¿De qué manera ustedes van a hacer valer su derecho a que ya no lo sigan moviendo? Dicen como titiriteros. No nos vamos a prestar a los chantajes y a la manipulación del PRI. Así lo ha hecho el Frente Ciudadano por México en los últimos días. Así hemos dado muchas batallas en el poder legislativo y hemos demostrado en muchas ocasiones que cuando actuamos en conjunto y con firmeza el poder del PRI es inoperante. Y hoy lo vamos a volver a demostrar. Si el PRI incumple su obligación de votar la Comisión Permanente, tendrán que darle una explicación al pueblo de México. Pero nosotros no tenemos ni vocación de títeres, ni de ventanilla de trámites y mucho menos de tapete del PRI. ¿Cuánto tiempo van a esperar? Perdón, porque no me están contestando. ¿Un receso de 30 minutos? Dieron un receso de 30 minutos. Y seguramente ustedes lo van a observar. Si el Senado no termina de discutir seguridad interior, pues quizás ese receso va a durar mucho más. Pero es un receso decretado unilateralmente por la Presidenta y además cae, insisto, en un acto de irresponsabilidad. Y eso es atribuible estrictamente al PRI. Claudia Salazar de Reforma. Buenas noches. Entonces, tengamos claro. Ustedes quieren ahorita la Comisión Permanente, que se vote ahorita la Comisión Permanente y que después venga lo que se tenga que venir con Ley de Seguridad Interior. Si esto no sucede, entonces lo que estamos viendo es que no se van a presentar ya de nuevo al Pleno, que estaremos otra vez en el escenario del principio de sesiones, que no había quórum para procesar los temas que había pendientes en la Cámara. Ese sería el escenario que estarían ustedes en impedir que se vote esta noche la Ley de Seguridad Interior, cueste lo que cueste, incluido en ello que no haya Comisión Permanente. Aunque el PRI tenga o no esa responsabilidad, también es parte de ustedes que no haya Comisión Permanente. Gracias, amiga. A ver, lo decimos con absoluta claridad. Los integrantes del Frente Ciudadano por México, en los 30 minutos que informó la Presidenta PRIista de la Mesa Directiva, estaremos ahí en el Pleno. Esperando que haga sonar la campaña y reinstale la sesión. ¿La campana? ¿La campana? ¿La campana? La campana. Y además, y la campaña también. Y además, estaremos pidiendo que primero se vote la integración de la Comisión Permanente y el dictamen de violencia de género, que son los temas que conocemos en la Cámara de Diputados, que están en cartera y obviamente no estamos en la disposición de conocer de una minuta que pueda ser aprobada en el Senado de la República, en donde lo que pretenden es obviar todos los trámites y que se vote a altas horas de la noche, en la búsqueda de que finalmente tengan la ley de seguridad interior que el gobierno federal PRIista se planteó. Nosotros queremos actuar con absoluta responsabilidad. En 30 minutos estaremos en el Pleno esperando la instalación de la sesión para que en ese momento, de esa forma, podamos instalar la Comisión Permanente. Y lo decimos con claridad, si no existe voluntad y disposición del Grupo Parlamentario del PRI, será su responsabilidad que el Congreso mexicano no tenga una comisión permanente en este periodo de receso. ¿Pero no habrá este licorio para que haya permanente? ¿O sí? Porque si uno no está en caso, no habrá permanente hoy, ni en media hora, ni en 30 horas, ni si hay seguridad interior. Insisto, la presidenta PRIista de la Mesa Directiva dijo que en 30 minutos se reinstala la sesión. Nosotros estaremos esperando que toque la campana y que de esa forma podamos nombrar comisión permanente para este periodo de receso. Y nosotros estaremos ahí en la cita de la presidenta. Si no, la responsabilidad de que no se tenga una comisión permanente será del Partido Revolucionario Institucional. Dos últimas preguntas, Maxi Peláez de Tevastica. Hola. Sé que se quieren ir a campaña, pero aguante el corte, diputado. A ver, yo tengo algunas cosillas aquí, por ejemplo, que quisiera que me precisaran. ¿Cuál es el sabor de boca que hay, por ejemplo, en que se van a ir, van a terminar este periodo? ¿Van a dejar pendiente la designación del auditor superior? La ley les marca que es el 31, hay cambio. Digo, sabemos que pueden entrar los que vienen debajo del titular. Pero, o sea, ¿qué sabor de boca les deja, no? Que se van y no van a cumplir con nombrar al auditor superior. Este, pues ya decía usted que se quieren ir de campaña, ¿no? Pero, o sea, ¿qué sabor de boca? ¿No se sienten mal? Honestamente. Bueno, pues un sabor de boca a PRI. Sabor a PRI. Con todo lo amargo que es en estos momentos, cuando están obstruyendo lo que ahorita estamos aquí haciendo evidente. Es un sabor a chantaje, es un sabor a todo lo peor de lo que se pueda pensar en la política. Eso es. O sea, resumo, por lo que empecé, sabor a PRI. Pero, o sea, ¿así les deja el no aprobar la designación del auditor? No es nuestra responsabilidad. Perdón, pero todos son diputados. Sí, pero hay mayorías y minorías, y las mayorías mandan, ya lo hemos visto. Bueno, sacaron por un acuerdo de, además de muy dudosa votación al mediodía, lo de mandar a consulta ciudadana, lo del asunto del mando único policiaco, cuando expresamente está impedido legalmente y sin embargo lo sacan con la mano en la cintura en contra de la opinión de, como lo dije, de organizaciones de la sociedad civil, de opiniones internacionales, etcétera, en todo lo que rodea a este asunto de lo que hoy conocemos como seguridad interior. Cuando ellos mismos, por cierto, en la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazaron, votaron en contra la minuta del Senado sobre mando mixto policial. Pero entonces, última pregunta, y sí quisiera concreto. ¿Es venganza? ¿Es aplicar la ley del talión? Es responsabilidad con el país, y responsabilidad y congruencia con lo que nosotros hemos planteado. Así de concreto. ¿Y usted, diputado Marco? Lo suscribo, lo agrego más. Exactamente, suscribo el punto. Responsabilidad y congruencia es lo que está haciendo esta Cámara de Diputados, particularmente los integrantes del Frente Ciudadano por México. Buenas noches. Dos preguntas muy concretas. Pasados los 30 minutos que dio la Presidenta de la Mesa Directiva, ¿se van a ir? ¿Se van a ir? ¿Se van a mantener? Y la segunda, si se mantienen, ¿cómo van a impedir que se obvien los trámites y que se elimine el pase por las comisiones de la minuta de la Ley de Seguridad Interior? Gracias. Bueno, existe un compromiso público de la Presidenta Priista de la Mesa Directiva de retomar la sesión. Esperamos lo honren y ahí estaremos listos nosotros para votar la Comisión Permanente del Congreso General. Muchas gracias. Oigan, ¿cómo le van a hacer para que sí llegue a comisión? Recuerden que el presidente de la Mesa Directiva debe turnar a las comisiones respectivas. Muchas gracias y buenas noches.